Dios le bendiga a mi gente, en esta ocasión les hablaremos de Pat Bendite, Pat Bendite es un pitcher que puede lanzar a ambas manos, es un estadounidense del béisbol profesional lanzador que es agente libre, ha jugado en las mayores para los atléticos de Okla, los Blue Jays de Toronto, marineros de Seattle, los Ángeles Doyle, San Francisco, los Marlins, después de asistir a la Universidad Creighton, Bendite fue reclutado por los Yankees de New York en el 2008, firmó con los atléticos como agente libre antes de la temporada de 2015 e hizo su debut en MLB ese año, Bendite es un lanzador de cambio capaz de lanzar con soltura con ambos brazos, es reconocido como el único lanzador profesional activo que puede hacer esto, la rara habilidad de Bendite para lanzar con cualquier brazo requería tanto de las ligas mayores como de liga menores, crearan una regla para los lanzadores ambidiestros conocida coloquialmente como la regla de Pat Bendite, esta regla esencialmente requiere que cualquier lanzador ambidiestro declare que mano usará para lanzar a un bateador antes de que comience el turno al bate y que lance con esa mano durante todo el turno al bate, a menos que se lesione durante el turno. Cuando Pat Bendite hizo su debut se presentó una situación que nunca antes se había visto en el béisbol profesional, un pitcher ambidiestro enfrentando a un bateador ambidiestro, durante casi 10 minutos tanto Bendite como el bateador rap Enrique cambiando y decidiendo de que lado batear y lanzar, por lo que los Sampayas tuvieron que de alguna manera crear una regla para solucionar esto y seguir con el encuentro, por lo que al final Bendite lanzó como diestro y Enrique batió como zurdo. La regla puesta fue la siguiente, el pitcher debe indicar visiblemente al jefe de los Sampayas, el bateador y los corredores con que brazo quiere lanzar, lo cual puede hacer albertir su guante en la otra mano mientras toca la goma del montículo, El pitcher no puede cambiar de mano durante el turno y podrá hacerlo hasta que el bateador sea retirado, se convierte en corredor, termine la entrada o seleccione el bateador o el pitcher y tenga que venir un emergente. La regla no se usó en grandes ligas hasta el debut de Bendite en las mayores, la cual ocurrió el 5 de junio del 2015 con los atléticos de Oakland, a pesar de su condición, esta no le ha asegurado un lugar permanente en MLB a Bendite, quien constantemente se debate entre las menores y grandes ligas, lanzando solamente 68 entradas en el más alto nivel, con récord de 2 ganados y 2 perdidos y efectividad de 5.03. ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy, Dios le continúe bendiciendo, no olvides suscribirte y darle like a nuestro contenido.